Hoy, San Miguel, San Rafael y San Gabriel estarán a tu lado trayendo purificación, protección, sanación y guía divina, directamente al corazón de tu hogar y familia. Esta oración es un gran escudo contra todas las influencias, energías y sufrimientos innecesarios que no provienen de Dios, protegiendo a tu familia y a tu hogar de cualquier mal que intente perturbar su paz y armonía, desde problemas físicos y emocionales, hasta ataques espirituales y conflictos familiares. Las dificultades son muchas y variadas. Aquí es donde la intercesión de los arcángeles más poderosos del cielo tiene un enorme poder. Si confías en el amor y la misericordia de Dios, que a través de sus arcángeles nos guarda y nos guía, declara con fe. Ningún mal prevalecerá sobre mi hogar y mi familia, porque los arcángeles más poderosos nos guardan y nos guían. Ahora piensa en San Miguel, San Rafael y San Gabriel, sobre tu casa. Luego, imagínalos pasando por cada lugar de tu hogar. Haz tus peticiones. Oh grandes arcángeles de Dios, poderosos mensajeros del Altísimo, invocamos vuestras sublimes presencias para que bajéis y habitéis entre nosotros. San Guerrero Celestial, que con su espada flamígera expulsas a las fuerzas del mal, te pedimos que establezcas tu escudo de protección en torno a nuestros hogares. San Rafael, médico divino, cuyas curaciones trascienden el cuerpo y alcanzan el alma. Te rogamos que vengas a renovar las energías de nuestras familias, trayendo salud y serenidad. San Gabriel, heraldo de la Buena Nueva, que tu voz resuene en nuestros hogares, guiándonos con mensajes de esperanza y amor divino. Únete en torno a nuestras familias y nuestros hogares, formando una fortaleza espiritual contra cualquier adversidad. Invocamos vuestras presencias luminosas, arcángeles celestiales, para que iluminen nuestros hogares con la luz de la eternidad. Que San Miguel, defensor sin igual, nos proteja de todo peligro, expulsando todo mal disfrazado de bien. Que San Rafael, bálsamo de Dios, cure todas las heridas visibles e invisibles, fortaleciendo nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para afrontar los retos cotidianos. Que San Gabriel, mensajero de la serenidad, inspire nuestras palabras y acciones, con la sabiduría que solo viene del cielo. Que los poderosos arcángeles enseñen a nuestras familias, la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo, para que juntos podamos superar cualquier desafío. Os imploramos, poderosos siervos del Dios vivo, que hagáis de nuestros hogares, un templo de amor, fe y caridad. Que San Miguel, nos proteja con su armadura celestial, alejando a los enemigos espirituales, que pretenden perturbar nuestra paz. Que San Rafael, derrame el óleo de la alegría en nuestros corazones, curando las heridas y promoviendo la reconciliación allí donde haya conflicto. Que San Gabriel anuncie la presencia constante de Dios, dentro de nuestros hogares, enseñándonos a escuchar y seguir su voluntad con confianza y devoción. Que su vigilancia nos mantenga a salvo, y sus enseñanzas nos guíen por el camino de la rectitud y la verdad divina. Arcángeles divinos, enviados directamente desde el corazón de Dios, invocamos vuestras poderosas intercesiones para la completa purificación de nuestros hogares y familias. Que San Miguel, con el poder de su luz celestial, expulse todas las impurezas y energías negativas, que intentan infiltrarse en nuestros hogares. Oramos, para que cada rincón, cada sombra, sea iluminada y purificada, asegurando que nada que no sea la luz de Dios, permanezca entre nosotros. Que la protección angélica, crete un entorno sagrado, donde solo el amor y la verdad puedan existir y prosperar. San Rafael, guía de todas las curaciones, te pedimos que purifiques nuestros cuerpos y almas de toda enfermedad y malestar, que nos alejan de los planes divinos. Que su gracia nos envuelva, limpiando nuestras mentes de preocupaciones y nuestros espíritus de desaliento. Concédenos la claridad que necesitamos, para ver la verdadera esencia de cada situación, quitando los velos que nos ciegan a la realidad espiritual que nos rodea. Que tu purificación nos traiga renovación, para que podamos vivir cada día con renovada esperanza y gran fe. Imploramos a San Gabriel que purifique nuestras palabras y pensamientos, para que podamos reflejar siempre la bondad y la misericordia de Dios en nuestras acciones y discursos. Que la comunicación en el seno de nuestras familias sea siempre clara, honesta y constructiva, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. Que la sabiduría que transmite los verdaderos mensajes del cielo, inspire nuestras conversaciones, llenando nuestros hogares de armonía y comprensión. Que la purificación espiritual, nos convierta en mensajeros de paz, difundiendo amor y compasión, allá donde vayamos. Arcángeles de inmensa fuerza y bondad, en este momento, dirigimos nuestro clamor especialmente a San Miguel Arcángel, protector contra toda adversidad y maldad. Guerrero de la luz, te pedimos que guardes todas las entradas de nuestros hogares, desde las puertas físicas hasta las ventanas espirituales, asegurándote de que ninguna influencia maligna pueda encontrar la manera de atravesarlas. Que tu luz resplandeciente, ilumine las zonas oscuras donde se esconde el mal, revelando y neutralizando cualquier amenaza, antes de que pueda manifestarse. Defensor de los celestiales, concédenos la seguridad que necesitamos para vivir libres de temores y preocupaciones. Benditos Arcángeles, dirigimos nuestros corazones en súplica, especialmente a San Rafael, el Divino Sanador, para que traiga su medicina celestial a nuestros hogares y familias. Oramos para que pase por cada habitación, tocando a todos con sus manos sanadoras, aliviando el dolor, curando la enfermedad y devolviendo el vigor a cada miembro de nuestra familia. Que su presencia traiga la calma y la serenidad necesarias, para superar los desafíos físicos y emocionales que puedan afligirnos. San Rafael, renueva nuestra fuerza y energía, para que podamos afrontar cada nuevo día, con salud y alegría. Que cure las heridas emocionales y psicológicas que llevamos, trayendo alivio al corazón y claridad a la mente. Que San Rafael, guía a los médicos, terapeutas y a todos aquellos que nos cuidan, dándoles sabiduría y precisión en sus tratamientos. Arcángeles santificados, dirigimos ahora nuestras plegarias a San Gabriel, el mensajero de la paz divina, para que traiga su presencia tranquilizadora a nuestros hogares y familias. Le imploramos que nos envuelva con su calma celestial, disipando las tensiones y conflictos que puedan existir entre nosotros. Que su suave voz, se haga oír en nuestros diálogos, inspirando palabras de consuelo, comprensión y reconciliación. San Gabriel, transforma nuestros hogares en refugios de paz, donde el respeto mutuo y el afecto, prevalezcan sobre cualquier discordia. Arcángeles celestiales, fuentes de bendiciones divinas, te rogamos que mantengas tus manos generosas, extendidas sobre nuestras familias y nuestros hogares, derramando continuamente tus gracias sobre nosotros. Que San Miguel, con su vigorosa protección, mantenga nuestros hogares a salvo de todo peligro físico y espiritual, y que su vigilancia nos asegure la paz y la tranquilidad. Que sea nuestro escudo contra la adversidad, asegurando que las bendiciones de la seguridad y la prosperidad abunden en nuestras vidas. Imploramos a San Rafael, que siga difundiendo su curación y renovación, rejuveneciendo nuestros cuerpos y almas. Cada día que pasa, que su presencia sanadora nos traiga salud y vitalidad, y que su compasión nos enseña a cuidarnos unos a otros con ternura y dedicación. Que los consejos de San Rafael nos inspiren a vivir de forma más sana y armoniosa, buscando siempre, el equilibrio y el bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Pedimos que San Gabriel nos bendiga con sabiduría y palabras de aliento, guiando nuestros pasos con sus mensajes divinos. Que nos ayude a comunicar amor y verdad en todas nuestras interacciones, y que su influencia nos haga portadores de buenas noticias a todos aquellos con quienes nos encontremos. Que las bendiciones de San Gabriel fortalezcan nuestros lazos familiares y comunitarios, aumentando un espíritu de unidad y cooperación que trascienda las fronteras de nuestros hogares. Poderosos Arcángeles, vosotros que sois enviados por Dios para ayudar y proteger a la humanidad, os pedimos vuestra intercesión contra los males concretos que afligen nuestras vidas. Con tu fuerza y misericordia, guárdanos y líbranos de las siguientes adversidades. San Miguel, tu poderoso defensor, te pedimos que nos protejas contra los males espirituales y físicos. Líbranos de todo tipo de violencia y agresión, creando un escudo de protección alrededor de nuestros hogares. Defiéndenos de influencias negativas y ataques espirituales que buscan desviarnos del camino de la rectitud. Protégenos de ladrones, engañadores y de todo mal que amenace nuestra integridad física y moral. Oh San Miguel, fortalece nuestros corazones y mentes, alejando el miedo que paraliza y la inseguridad que debilita nuestro espíritu, que nos inspire confianza y valor para afrontar los desafíos con firmeza y fe. Amado San Miguel, protégenos contra las tentaciones del vicio y la corrupción moral, guiando nuestros pasos por el camino de la integridad y la virtud. Ayúdanos a resistir las influencias que buscan desviarnos del bien. Que nos proteja de desastres y calamidades naturales, manteniendo nuestros hogares y familias a salvo, bajo su celestial vigilancia. Que su presencia sea un escudo contra las fuerzas y catástrofes de la naturaleza. San Rafael, Arcángel de la curación, invocamos tu ayuda para tratar los males del cuerpo y del alma. Cura nuestras enfermedades, aliviando el dolor y devolviendo a nuestros cuerpos la plena salud. Ayúdanos a superar la tristeza, la depresión y la ansiedad, devolviendo la alegría y el equilibrio a nuestras mentes. Fortalece nuestros espíritus contra la desesperación y la desesperanza, renovando nuestra energía y nuestras ganas de vivir. Amado San Rafael, trae alivio y curación a aquellos entre nosotros que sufren de dolor crónico y enfermedades de larga duración. Que tu curación no solo alivia los síntomas, sino que restablezca completamente la salud y el vigor. Ayúdanos a encontrar la paz de espíritu, curando trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Que nos ofrezca su serenidad celestial, permitiendo una mente clara y tranquila. Que San Rafael, fortalezca nuestra resistencia emocional, permitiéndonos hacer frente a la adversidad y recuperarnos de traumas y pérdidas. Ayúdanos a mantener un espíritu equilibrado y esperanzado ante las pruebas. San Gabriel, mensajero de buenas noticias, te pedimos protección contra los males que obstaculizan nuestra comunicación. Ayúdanos a superar los malentendidos, los desacuerdos y las divisiones que pueden surgir en nuestras relaciones familiares y sociales. Protégenos de palabras y acciones dañinas, tanto las que recibimos como las que podemos expresar inadvertidamente. Que San Gabriel nos proteja de la desinformación que prolifera, causando confusión y división. Que nos ayude a discernir la verdad y a compartirla con responsabilidad. Pedimos a San Gabriel, que promueva la armonía y la paz en nuestras relaciones interpersonales, ayudándonos a superar malentendidos y resentimientos. Que su guía, promueva el diálogo constructivo y la reconciliación. Gloriosos arcángeles, fieles defensores del reino celestial, pedimos que extendáis vuestra poderosa protección sobre nuestros hogares y familias, protegiéndonos contra toda forma de tentación que pueda apartarnos del camino de Dios. Que San Miguel, con su espada resplandeciente, corte los lazos de las seducciones mundanas que buscan enredarnos en sus redes, permitiéndonos vivir una vida de pureza y devoción. Que nos dé la fuerza para resistir las tentaciones que surgen en nuestro camino, protegiendo nuestra integridad y nuestro compromiso con los valores cristianos. Pedimos también a San Rafael, sanador de cuerpos y almas, que nos ayude a mantener el equilibrio y la salud necesarios, para afrontar las tentaciones, que nos restaure cada vez que caigamos, levantando nuestro ánimo y sanando nuestro corazón, para que no nos venza el desánimo o la debilidad. Que San Rafael, nos inspire a buscar la curación y el crecimiento espiritual, evitando los atajos del pecado, y optando por el camino más largo, pero más gratificante de la rectitud. Invocamos también la presencia de San Gabriel, para que nos guíe con sus mensajes claros y directos, sobre cómo vivir según la voluntad de Dios. Que San Gabriel, nos dé el discernimiento, para reconocer las trampas disfrazadas, y la sabiduría para evitarlas. Que sus palabras, fortalezcan nuestro deseo de seguir un estilo de vida, que honre a Dios, e inspire a otros a hacer lo mismo. Que la guía de San Gabriel, nos mantenga alerta y conscientes de las consecuencias, de nuestras elecciones, predicando con el ejemplo, y manteniendo la fe, incluso en tiempos de prueba. Arcángeles divinos, portadores de la verdad y la luz de Dios, os imploramos que vengáis, a fortalecer la fe en nuestros hogares y corazones. Que San Miguel, con su indomable coraje, nos inspire a afrontar los desafíos a nuestra fe, con valentía y resistencia. Que nos ayude a mantenernos firmes ante la adversidad, enarbolando las banderas de la verdad y la justicia, sin vacilar ante el mal o la tentación. Que la fuerza de su fe en Dios, nos inspire a cultivar una confianza inquebrantable en el amor y la misericordia divinos. También pedimos que San Rafael, con su bondad sanadora, nos ayude a sanar cualquier incertidumbre, que pueda nublar nuestro camino espiritual. Que renueve nuestro espíritu, y refresque nuestra alma, aportando claridad y luz a los momentos de oscuridad y confusión. Que la presencia sanadora de San Rafael, restaure nuestra fe en las promesas de Dios, permitiéndonos ver cada prueba, como una oportunidad para crecer más cerca del Señor, y fortalecer nuestro compromiso con sus enseñanzas. Roguemos a San Gabriel, mensajero de la Buena Nueva, que siga comunicándonos la voluntad de Dios, de manera que podamos comprenderla y aceptarla. Que nos dé la sabiduría para discernir la voz de Dios, entre las muchas voces del mundo, guiando nuestras decisiones y nuestras vidas, según los preceptos divinos. Que San Gabriel, nos ayude a compartir nuestra fe, con los demás, siendo testigos del amor y la compasión de Dios, llevando la luz a quienes buscan la verdad en medio de la oscuridad. Gloriosos Arcángeles, mensajeros de la Majestad Divina, alzamos nuestras voces en agradecimiento y alabanza, por tu incansable protección y amor. Damos gracias a San Miguel, cuya valentía y lealtad nos protegen de los peligros más oscuros, por ser nuestra fortaleza y nuestro protector en cada momento de necesidad. Alabamos su fortaleza y su compromiso inquebrantable, en la defensa de la creación de Dios, siendo un ejemplo de fe y valentía para todos nosotros. Nosotros, expresamos nuestra profunda gratitud a San Rafael, el sanador de las naciones, por traer sanación y consuelo a nuestras vidas. Alabamos la ternura y compasión que manifiesta, tocando suavemente nuestras almas y cuerpos, con el bálsamo curativo del cielo. Damos gracias por su presencia constante, que nos rejuvenece y nos inspira a cuidar mejor de nosotros mismos, y de nuestros seres queridos, reflejando así la bondad de Dios en nuestras acciones. Extendemos nuestra alabanza a San Gabriel, heraldo de buenas noticias, cuyas palabras siempre oportunas nos guían y animan. Te agradecemos tu capacidad para comunicar con claridad la voluntad de Dios, guiándonos con mensajes de esperanza y dirección. Alabamos tu dedicación a mantenernos conectados con los propósitos celestiales, ayudándonos a comprender mejor nuestro papel en el gran plan de Dios para la humanidad. Santos y venerables arcángeles que sirven a Dios Todopoderoso con fidelidad inmaculada, cada día más el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el yelmo de la salvación, equipan para vivir según la voluntad de Dios. Imploramos a San Rafael, que nos siga guiando por el camino de la salud y la curación, tanto física como espiritual, que nos enseña a velar, no solo por nuestro bienestar, sino también por el de nuestro prójimo, sirviendo como instrumentos de su misericordia sanadora. Que la curación que nos proporciona sea un símbolo de nuestra renovación constante y un testimonio de nuestra gratitud al Creador, que nos ama y nos sostiene en todas las circunstancias. Que San Gabriel, mensajero de la verdad y de la luz divina, nos mantenga firmes en nuestro camino de fe, proclamando el Evangelio con valentía y claridad. Que nos inspire a compartir la palabra de Dios con todos los que se cruzan en nuestro camino, transformando nuestro testimonio en un poderoso instrumento de evangelización y de luz, en un mundo marcado a menudo por las sombras de la incertidumbre y la desesperación. Con esta oración, reafirmamos nuestro compromiso de seguir las enseñanzas y la voluntad de Dios, pidiendo a los arcángeles que nos acompañen y nos guíen en cada paso del camino. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Compártela con alguien que la necesite. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!